Aunque haya visto no soy testigo Ando en la calle con mis amigos Se lo juro no soy buen testigo Quiero libertad pa' los que van conmigo Dicen que no soy buen partido Pues siempre ando metido en líos Pensaba que no le importaba Y ahora ready pues está conmigo No te ofrezco el sol ni la luna Pues no salgo de la misma esquina No me siento así ni con clona Ni alterado con una de esquina Salto de negro para la esquina Voy de Nike, Vila o Adidas Yo jugando a Sergi del bloque Y tú linda con World oficina, mami No tengo money, no tengo coche, no tengo visa Tampoco reloj para no mirar Como el tiempo se me escapa deprisa Si no hace na' por la noche me avisa Le caigo de una siesta lista Me encanta cuando se despista Y a una niña de clase Yo en la school nunca entraba a clase Me he metido en muchos problemas Y me quiere dar una amenaza Solo tú me sacas del trance Solo tú me sacas del trance Mientras sea todo contigo No me importa el mal desenlace No me entrego a los policías Pero ma' me entrego a ti Colorearse todos mis días Antes de esto todo era gris Le cocino mientras dormía No hay nadie como esa girl Entramos en sincronía Entramos en sincronía Desde que la conocí Y es que Aunque no tenga tiempo Pa' ya nunca es tarde Ella me quiere a mí No quiere uno detrás Dice que le gustan De más mis tatuajes Hacemos la guerra, el amor y las paz La luna me acompaña Hacia cualquier lugar Tengo heridas que tal vez No se puedan notar Contigo me quiero reivindicar Que esos ojos no me dejen de mirar Dice no le importa Lo que hice en el pasado Y yo más pesado que nunca Mamá quería un licenciado Quiero tener un palo Al dealer tener pagado Ahora tengo rinde en el pod Y propuestas en el privado Placa mala, vengo del hood No quiero otra que no seas tú Tengo a mil locos en el sur Ahora me ven por el YouTube Los ojos abiertos de bu No me dañen ni con voodoo Voy viviendo todo full room Voy viviendo todo full room Depresado que solo se encuentre con voodoo идет en la vellanda No me dañen ni con voodoo Olisso No me dañen ni con voodoo Tod frickin ha mal